Una imagen renovada para el sector industrial. En 2016, Marco nos encargó de desarrollar un proceso de renovación de marca para su empresa. Marco es una holding internacional que cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado y agrupa a diversas empresas del sector industrial. Su principal enfoque es proveer soluciones integrales para el rubro, tanto a nivel de servicio como de comercialización de equipos, repuestos e insumos para los sectores minero, industrial, pesquero, marítimo portuario y transporte. Debido a su vasta cartera de marcas representadas y los diferentes sectores a los que se dirige, Marco organiza sus servicios en más de 14 líneas de negocio, los cuales comparten una filosofía en común. Ofrecer servicios integrales a través de un equipo especialmente capacitado y especializado. El inicio de nuestro proceso consistió en obtener y analizar información acerca de la empresa y sus clientes para determinar los objetivos del proceso de rebranding. Hicimos, asimismo, una evaluación exhaustiva de la identidad que venían manejando durante los más de 50 años de existencia de la marca, para lo cual recopilamos diversos materiales comunicativos como folletería, comunicación digital y señalética. Asimismo, visitamos las instalaciones de su casa matriz con el fin de familiarizarnos con el ambiente de trabajo y conocer mejor a parte del equipo de trabajadores, el cual representaba uno de los pilares de la empresa. Durante esta etapa, fijamos conjuntamente con nuestro cliente algunas metas primarias, así como objetivos secundarios para el proceso. La meta principal consistía en lograr que Marco proyectara correctamente su experiencia e importancia en el mercado, ya que su identidad en ese momento no lograba transmitir la preeminencia de la empresa en el rubro, así como sus principales atributos comunicativos. Adicionalmente, nuestro equipo estratégico descubrió diversas dificultades particulares en el proyecto, que debían ser resueltas para lograr nuestros objetivos comunicativos. En primer lugar, debido a la gran cantidad de líneas de negocio que manejaba, Marco se orientaba a diferentes públicos, por lo que la tarea de analizar a su público objetivo requería de un estudio particularmente profundo. En segundo lugar, Marco era el representante exclusivo de muchas marcas de gran renombre, y el cliente, muchas veces, ubicaba estas marcas al frente de su comunicación, por lo que era difícil para los clientes entender que Marco era quien las manejaba. Y en tercer lugar, también debido al número de líneas de negocio, debíamos realizar un análisis de competidores en cada una de ellas, para comprender cabalmente los diversos sectores a los que se orientaba la marca. Nuestro proceso de investigación fue exhaustivo y sumamente complejo, pero nos permitió profundizar con gran nivel de detalle en los diversos atributos que empleaban las empresas de la industria. Descubrimos que muchos atributos se repetían de manera innecesaria a lo largo de la categoría. Asimismo, detectamos atributos que, pese a ser recurrentes, resultaban necesarios para esta línea de empresas. Finalmente, encontramos también oportunidades, no tomadas en el sector, que podían orientarnos a lograr una correcta diferenciación y un posicionamiento estratégico. A partir de nuestra investigación y nuestro análisis de la empresa, el público objetivo y los competidores, elegimos cuatro atributos de marca que no solo nos ayudarían a lograr este posicionamiento, sino que además estaban arraigadas en las fortalezas principales de Marco. Profesional, decidimos resaltar la gran calidad de servicio de Marco. Este atributo no solo abarcaba su experiencia, sino también su seriedad, compromiso y capacidad para brindar un servicio excepcional en un sector inundado por empresas pragmáticas que se limitaban a la venta de maquinaria. Equipo, decidimos resaltar la gran capacidad del equipo de colaboradores de Marco, el cual no solo estaba especializado, sino que además posibilitaba que la empresa brindara servicios integrales a lo largo de sus diversas líneas de negocio. Crecimiento, Marco no utilizaba vendedores para promocionar sus servicios, sino ingenieros especializados en los servicios o productos que ofrecían. Mientras otras empresas del sector empleaban la fuerza como atributo diferencial, nosotros encontramos una oportunidad de centrarnos en el poder del conocimiento como herramienta para crecer y desarrollarse. Adaptabilidad, uno de los principales diferenciales de la empresa era su orientación al cliente. Decidimos resaltar este atributo debido a la capacidad de Marco de adaptarse a cualquier tipo de requerimiento del mercado, así como a situaciones inesperadas y encontrar la mejor solución posible para sus clientes. A partir de estos cuatro atributos, construimos una estrategia que nos llevó a desarrollar un concepto de marca en el que se resaltaba la capacidad de Marco de proveer soluciones a sus clientes con el fin de potenciar sus oportunidades de negocio. Para ello, centramos nuestros esfuerzos en comunicar la gran capacidad del equipo de Marco y cómo ésta, sumada a un orden interno que les proporcionaría la renovación de la marca, aportaría reforzar su imagen como una organización capaz de competir en los más altos niveles de la industria. Es decir, convertir el compromiso individual de los trabajadores del equipo en el esfuerzo colectivo de la empresa como unidad. Una vez resuelto el concepto de marca, comenzamos el desarrollo de la identidad visual. Nuestro primer paso fue realizar la investigación cromática para determinar los colores de marca. Al realizar nuestra investigación, descubrimos una gran aglomeración de empresas en los tonos azules. También encontramos algunas oportunidades en los colores cálidos, los violetas y los verdes. Sin embargo, ninguna de estas oportunidades se alineaban correctamente con los atributos que habíamos elegido, ni con el concepto que buscábamos resaltar, debido a que no proyectaban correctamente el profesionalismo. Decidimos, por lo tanto, mantenernos en el color azul, el cual proyectaba los atributos de marca correctamente, pero diferenciarnos del resto de marcas que lo empleaban a través de la tonalidad y del uso de un color secundario que asegurara que la marca transmitiría modernidad, frescura, organización y que se desenvolvía en el ámbito corporativo. Sumado a esto, establecimos una serie de colores que ayudarán a Marco a organizar sus líneas de negocio para mejorar el orden al interior de la empresa, así como para una mejor comunicación hacia los clientes y colaboradores. Para la construcción del logo, partimos por trabajar de la letra M, la cual ya estaba incorporada y posicionada en la comunicación anterior de Marco. La M original, sin embargo, transmitía atributos erróneos como fuerza y una asociación con el origen exclusivamente pesquero de la empresa. Elegimos mantener esta M debido a que era un elemento reconocible y ya posicionado, pero elegimos intervenirla para mostrar con mayor claridad la evolución de la marca. Partimos del elemento más reconocible de una M, tres astas verticales, las cuales colocamos en diagonal para darle mayor dinamismo. Además, elegimos mostrar el atributo de trabajo en equipo al usar tres elementos aislados integrados por agrupación. Sin embargo, debido a la rigidez que mostraban las tres líneas, optamos por cambiar una de ellas por un triángulo, lo cual nos permitió también mostrar tanto el crecimiento logrado por la empresa como el potencial de crecimiento que ofrecía a sus clientes. Luego, suavizamos los bloques diagonales cambiando los ángulos de las terminaciones para que se sintieran como partes integrales de un único elemento, mostrando así la capacidad de adaptabilidad de la empresa. Finalmente, redondeamos parte de los ángulos para romper la rigidez y mostrar el nivel de cuidado y detalle de marco, destacando así su profesionalismo. Además de que el logo transmitía la sobriedad y elegancia necesaria para mostrar el profesionalismo de la empresa, los elementos aislados formaban un todo, lo cual reforzaba la idea de equipo que buscábamos transmitir. Decidimos construir un sistema que permitiera a Marco ser reconocible en la categoría sin tener que depender únicamente del logo. Para ello, nos enfocamos en que los diferentes recursos que integraban ese sistema fueran reconocibles e incorporaran los atributos de la marca. Partiendo desde la figura del triángulo, se crearon iconografías, números y otras aplicaciones. Este sistema fue luego aplicado en diversas piezas comunicativas como material impreso, medios digitales y señalética para las sucursales de marco. Adicionalmente, elegimos como tipografía principal la fuente Bronco, desarrollada por la fundición Hand Foundry, una tipografía de formas humanistas con terminaciones ligeramente redondeadas, la cual, pese a transmitir amigabilidad, no pierde su funcionalidad. Como tipografía de textos, seleccionamos Rogan, también de Hand Foundry, una tipografía de formas geométricas que rompe con el sistema estrictamente modular de fuentes similares y favorece la claridad y legibilidad, lo cual permite que se le emplee para lectura. El resultado final fue una marca que no solo incorporaba todos los atributos y rasgos propuestos durante nuestro proceso de conceptualización, sino que además cumplía cabalmente con los diferentes objetivos que nos habíamos trazado al inicio del proceso. A través de su nueva identidad, Marco lograba externalizar a nivel comunicativo toda su capacidad, profesionalismo y experiencia. A través de nuestra estrategia, logramos también mejorar la comunicación interna de la marca, con lo cual, los colaboradores revaloraron su rol. De esta manera, Marco lograría repotenciar una de sus fortalezas y externalizarla como un elemento comunicativo. Gracias por ver el video.